Yo nací en Tucumán, provincia de Famaillá, y ahí me crié y ahí estudié muy poco. Y después a los 15 años ya me vine acá a Buenos Aires, y acá seguí mi vida hasta que me casé. Bueno, yo soy Celia, el tango tiene que ver mucho con mi infancia, porque yo tendría 6 añitos y tenía un primo adolescente que tocaba el bandoneón y me enseñó a cantar tangos. Y bueno, entonces se cantaba el tango en todas las reuniones familiares, la artista cantaba tanguitos. Inclusive mis abuelos estaban en Rosario, y una radio de Rosario, que no recuerdo cuál es en este momento, organizaba un concurso de tangos en el cual yo me presenté y gané el primer premio. Yo nací en la capital federal, en el hospital Rawson justamente. Y bueno, fui al colegio Carlos Pellegrini de la calle Entre Ríos y Constitución, y esto era lo que cantábamos cuando yo iba a la escuela. Bueno, mi infancia trancurrió en San Fernando, o sea que viví cerca del río, cerca del tigre, y bueno, siempre escuché folclore y algo de tango, ¿no? Pero sobre todo folclore, mucho folclore era de cantar. Y me encantaba, ¿viste? Rascar la viola, que después aprendí, ¿viste? Hace un poco, y que lo voy a profundizar, ¿viste? Más porque es una compañía, rascar la viola, ¿viste? Y cantar. Y después, este, nada, ¿qué te puedo contar? Concordia Entre Ríos. Bueno, yo fui de chica a ese colegio, hice la primaria, en aquel entonces se hacía hasta sexto grado, y bueno, y me cantaba canciones infantiles y cosas, chicos. Y bueno, el bolero que pienso cantar después de Virgen Pura es un bolero que se escuchaba por la, digamos, por la ventana del colegio, que alguien en una casa siempre lo cantaba. Yo te puedo decir, yo vine a Buenos Aires a los 12 años. Yo soy nacida en Rafaela, provincia de Santa Fe. Ahí pasé mi infancia, una infancia muy feliz, porque a pesar de que era un hogar humilde, éramos tres hermanos varones y yo, mi madre y mi padre, éramos muy unidos. Todos, gracias a Dios, terminaron su vida ellos, siendo muy unidos todos. Y después, bueno, a los 12 años estuve aquí en Buenos Aires, terminé mi escuela primaria acá, y a los 15 años ingresé a un coro, donde éramos 50 chicas, entre 15 y 17 años, que cantaba como una muy buena profesora de música y una profesora de canto. Bueno, yo nací en San Luis, soy una persona que tengo de verdad muy chiquita, me criaron mis padrinos, que eran italianos, me criaron muy bien, hasta los 22 años estuve con ellos, he pasado mi infancia linda, porque a pesar de que he pedido mis padres, mis padrinos me querían mucho. Y de muy chica yo cantaba, toda mi vida canté. Así que después que empecé a trabajar en el sanatorio, esas cosas, dejé de cantar un poco, pero yo en San Luis, en la radio vía Mercedes, iba a cantar certamente. Yo iba a cantar y les daba un premio, era muy chica, tenía 15 años, así que lo he pasado bien y he pasado cosas lindas y cosas feas, pero el canto me gustó siempre. Bueno, yo nací en Asunción, en el milenio pasado, de mi infancia recuerdo que se escuchaba todo tipo de música, mexicana, argentina, peruana, y más aún española, ya que tengo a mi papá que es de ese origen. Y fue una linda infancia. Yo nací en un pueblito de Santiago del Estero, fui muy feliz, muy feliz. Tuve dos padres, madre y padres maravillosos, me querían mucho, me cuidaban y me atendían. Y yo cantaba mucho y bailaba también, porque papá tocaba el acordeón y tocaba las muñeiras. Y yo bailaba, levantaba tierra y me decía, ay, mi hija, baile, baile, baile para su papá. Yo soy campesina, nací en Yutú y el pueblo, bueno, Tatá Tirí se llama La El Potrero y pueblo de Yutú. Cuando tenía, pasé muy bien la infancia. Teníamos caballos, vacas, andábamos a caballo. Había chacras, me iba por ahí. Sé plantar cosas que me enseñaron. Y después, mi papá compró en el pueblo la casa para ir a la escuela, porque ni una sola palabra castellana no sabía. Yo nací en Tucumán y a los 13, 14 años más o menos te vine ya a Mar de Plata. Bueno, de Tucumán tengo los mejores recuerdos de mi escuela, porque iba a colegios mixtos con los varones, entonces me enviaba de lo lindo. Así que la pasé bárbara. Y, bueno, teníamos horas de música, horas de gimnasia. Y, bueno, en la hora de música teníamos canciones patriológicas. Y después de esa época estaba mucho folclore. Y, bueno, y el sol del 25 nació justamente de eso. Es que en cada 25 de mayo o cada fiesta patria se escuchaba esa canción. Bueno, yo soy de española, soy de orense. Vine con mi mamá y mis hermanas. Vinimos en tercera. Entonces mi mamá en el barco se lo pasó en la cama como siempre, estaba en el camarote. Nosotros estamos en la cubierta. Pero yo tenía seis años. Yo escuchaba música, una música distinta que yo no conocía. Y era de primera, en primera era. Y yo no sabía cómo hacer para subir. Pero un día vi una escalerita y me fui a primera. Y vino un mariner y me quería sacar. Pero el capital dijo no, 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 pulseras y bailaban abrazados con los hombres. Yo nunca he visto tanto lujo. Yo me presento, yo me llamo Marta Maldonado, yo pasé mi infancia en Santiago, en Sincho Corral, pero hoy chiquita, de bebé, y después mi mamá fue y me trajo al Chaco, a Presidencia Roqueces Peña, ahí pasé mi infancia hermosa porque estaba con mi mamá, porque mi papá ya había fallecido, ya no estaba. En los 30 años, yo nací y él falleció, y bueno, pasé mi infancia más o menos, un día lindo, un día amado, ¿cómo te conté? Yo ya te conté mi infancia, cómo fue, ahí cantaba, chamamé, cantaba, porque a mí me gustaba lo melódico, yo cantaba a mi manera, ¿viste? Nací en Entre Ríos, en Concesión del Uruguay, una familia hermosa, porque todos juntos he estado, ya fui a la escuela, también, nos educamos allá, hasta segundo año, después ya nos vinimos a Buenos Aires, porque el papá falleció y mi mamá no daba para pagar todo, entonces, nos quedamos acá en Buenos Aires, y terminamos el estudio. Bueno, soy Celsa, nací en Erbón, pero ayuntamiento padrón. Nací en un momento muy difícil para España, después de la guerra, pero muchos hermanos, todos trabajadores, nunca pasábamos hambre, siempre teníamos para comer, porque trabajábamos mucho las tierras, porque trabajábamos mucho las tierras, de otras personas. Y después fui creciendo, las fiestas muy hermosas, a todas las fiestas íbamos toda la juventud del pueblo, cantando, cantando, tocando, todos volvíamos juntos. En la remería sabía fiesta para rodar. Y después lo que más cantábamos también era cuando veníamos de las fiestas dos de la mañana, tres, de Padrón, de Puentes Cesures, de Iria, de Villa García, todos esos cuatro lugares de Galicia. Un, dos, tres, probando, un, dos, tres, probando. ¿Todo bien? Yo no soy muy fotogénica, así que voy a salir para el otro lado. Vamos, vamos. Yo voy a hacerle menos río con la guitarra, a ver que vino el sonidita a la guitarra. Sí, está, rinando en todo, dice. Está un pacán con la performance. Perdóneme, perdóneme. Es cuando borracho estoy. Nombre y colegio. Sí, negra y inferior. Esto va, ¿eh? Entonces, cuando hay que cantar con polenta para cantar fuerte y en los recitados, así, para usar un término técnico, en los recitados, muzarela. Más allá de la muerte. ¡Bravo! Usted va a decir bravo, carajo, pero queda mal. ¡Bravo, carajo! ¿Se escuchó bien? Sí, lo de bien. En ese momento estáb ifz. Todo ya está el momento Pitt. Ce에 mistakes de la vida. Sí, lo de bien.